El privilegio de Manta Pero continuemos, continuemos con esta cobertura enorme, impresionante, apantallante, cañón. Está llegando a su casilla Felipe Calderón, acompañado de sus hijos, descendientes, herederos, chamacos, escuincles, mocosos, chilpallas. Hijitos, voy a entrar a votar. Mientras tanto, si les da hambre, pueden sacar su torta que llevan bajo el brazo y se la pueden comer. Claro, siempre y cuando tengan las manos limpias. Pensar que pude haber sido candidato a la presidencia, pero tengo el sospechosismo de que mis contrincantes me hicieron balandronadas y por eso no llegué. Aquí está su credencial, señor, pero ahora tengo que ponerle la tíndiz de leble en el dedo. Eso jamás. ¿Qué no ve que yo tengo las manos limpias? La maestra Elbester fue a las urnas. Seguramente le dio 3 de 3 a Nueva Alianza. ¿Cómo de que no? ¡Campa! ¡Qué bueno que viniste! Es importantísimo que votes. Claro, porque es mi deber ciudadano. No, es importantísimo que votes porque podría ser el único voto que obtengas. Mírala. Mira, Patricia. No empecemos con las agresiones. Estamos chupando tranquilos. No, no estamos chupando tranquilos porque hoy hay ley seca. Sí, sí, cierto. Bueno, pues aunque sea, sácate los cigarros. Pues solo me quedan estos. Ay, mira, ahora sí que te voy a agarrar. Uno de tres. Uno de tres. Esa campaña nos salió re buena, ¿verdad? Vas a ver que nos va a dar excelentes resultados. Por cierto, Patricia, en el lejanísimo caso de que fueras elegida presidenta, ¿a quién llamarías de otros partidos para ocupar un puesto en tu administración? Ah, pues a Josefina Vázquez Mota. ¿Por el buen desempeño que tuvo en la Cerezol? No, por su segundo apellido. Es una broma. Seguimos reportando los acontecimientos más destacados de la jornada. Y afortunadamente no hemos recibido reportes de que en ningún lugar se haya armado la de Dios es Padre. Pero vamos a ver cómo sigue llegando la gente a las casillas. Pasadita de la media, de la media jornada. ¡Felicidades, jóvenes! Señor presidente, ¿cómo ve la jornada electoral? Todo va marchando sobre ruedas. Las cosas van requete bien hasta este momento. Este es un día histórico y feliz para México. Lo reciente quiso decir que es que hoy es día de su cumpleaños. ¡Oh, felicidades, señor presidente! Permítanme pasar a votar, por favor. Claro, claro, claro. ¡Ahorita te alcanzo, pollito! ¡Oh, chicas! Déjenme decirles que hoy también es nuestro quinto aniversario de boda. Lo que la señora Marta quiso decir es que también la feliciten a ella. ¡Ay, felicidades, señor! ¡Muchas felicidades! Muchas gracias, gracias. Estoy feliz porque estos cinco años han sido una constante luna de miel. ¡Señora Marta! ¡Dime, gente! ¡Dime a la presidenta de la casilla que la mampara me queda chica! ¡Que me consiga una de mi talla! ¡Soy extra-large! ¿Y Jackson? ¿Dónde está votando Jackson? ¡No! Buenos días, ingeniero. ¿Cómo ve la elección? Bueno, 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 la estoy viendo como mi tocayo Pautemo Blanco vio el mundial como un simple espectador. Ojalá no haya cámaras. Mire usted, déjemele cuento que aún no hay resultados, pero todo indica que estamos ante la votación más cerrada de la historia y también ante la de mayor número de votos emitidos. Y es que la ciudadanía se ha volcado en las urnas. Ya han votado mexicanos de todos los segmentos. Una de nuestras cámaras captó al expresidente Salinas en el momento de votar. Mire usted. Enseguida dejó sus votos en las urnas y al salir fue abordado como reporteros. Eh, licenciado Salinas, ¿qué opina del proceso electoral? Es política ficción. Eh, bueno, ¿y qué opina de que la gente salió a votar? Política ficción. El privilegio de los demás.